¿Qué más da que se enteren que por ti me estoy muriendo? A un infiel se le permite ir al cielo Y es contigo cuanto me siento capaz Ay, 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 mujer Está bella pero me desvela usted ¿Dónde manda el corazón? ¿Qué puedo hacer? Si eres tú fácil yo me dejo querer Voy a caer en la tentación Quiero invitarte a pecar, amor Embriagarme de tus besos Porque se me agota el tiempo Si eres tú el que me perdone, Dios Voy a caer en la tentación Quiero invitarte a pecar, amor Embriagarme de tus besos Porque se me agota el tiempo Si eres tú el que me perdone, Dios Quiero pecar en cada parte de tu cuerpo Solo al tocarte siento que he llegado al cielo Y es que mirarte es un pasaje hacia el desvelo Y esa magia de tu pelo Difícil de simular Y aunque en mi mente divagando siempre hay otra Me derrito con tu boca Que al rozarla me provoca A descubrir el secreto que escondes entre tus besos Y que con sutilez pueda viajar entre tu cuerpo Desnudar tu alma entera junto a la mía Ay, 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 mujer Voy a caer en la tentación Quiero invitarte a pecar, amor Enviagarme de tus besos Porque se me agota el tiempo Si soy cruel que me perdone, Dios Oh, no Voy a caer en la tentación Quiero invitarte a pecar, amor Enviagarme de tus besos Porque se me agota el tiempo Si soy cruel que me perdone, Dios Oh, no Let's go